Lo que acaban de escuchar es el testimonio de Mike, una famosa influencer. En él, relata lo vivido en una persecución que terminó en una explosión con dos personas fallecidas en una autopista. Ella no tenía conocimiento de que la policía ya sabía que el crimen había sido cometido por ella junto a su madre, para intentar silenciar a un seguidor, quien en sus manos tenía unas fotos y videos comprometedores. Acompáñenme hasta el final de esta historia para conocer la verdadera razón de este crimen, que en un inicio parecía solo un accidente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Una vez dicho esto, damos inicio al caso de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. Maek Bukhari nació en Inglaterra en el año 1999. Fue parte de una familia tradicional de raíces pakistaníes, por lo que su madre, Asrin Bukhari, dedicaba el tiempo completo a sus hijos y a su esposo, un exitoso empresario llamado Ali Raza. La familia desde un inicio mantuvo un perfil discreto y privado, hasta que las redes sociales irrumpieron en sus vidas. La familia residía en una ciudad ubicada estratégicamente entre Birmingham y Manchester. A lo largo de los años, la joven creció dentro de una familia unida y cumplió con mucho éxito su etapa escolar. Desde pequeña albergaba el sueño de incursionar en el mundo de la moda. Su atractivo físico se caracterizaba por su color de piel, su cabello oscuro, sus ojos almendrados y sus rasgos pakistaníes, donde todo esto la hacían destacar en el entorno y atraer sus miradas. Como tantos jóvenes de su generación, Mae quedó completamente hipnotizada por las redes sociales, que se convirtieron en el día a día de su vida. Inicialmente empezó siguiendo a diversas personalidades muy conocidas, hasta que comprendió que estas plataformas eran el medio idóneo para expresarse y darse a conocer. Adoptó el seudónimo de Maya y se propuso a crear contenido para las redes sociales. En este contenido hablaba de moda, maquillaje y estilo de vida. Llegó así a acumular muchos seguidores de manera progresiva. De esta manera su dedicación a las redes sociales se volvió su principal actividad, dejando en un segundo plano las aspiraciones que tenía para estudiar la licenciatura en moda. Al final tomó la decisión de abandonar la universidad para enfocarse por completo a la creación de contenido, porque además de disfrutarlo, lo hacía muy bien. De la misma forma las relaciones familiares de la joven iban de maravilla. Aunque sus padres llevaban alrededor de dos décadas de casados, no eran muy cariñosos entre sí. Sin embargo, mantenían una unión basada en el respeto y la fidelidad como principios importantes. Por esta razón y motivados por razones culturales, los padres de la joven acordaron que su hija debía acompañarlos en todas las actividades, por lo que Ancien desempeñaba un papel muy importante, el de una madre cercana y protectora. Por consiguiente, poco a poco la mujer salía en las plataformas sociales de su hija, primero en fotos y videos, luego en clips y en videos cortos. Madre e hija disfrutaban de esta nueva etapa y les ayudó a reforzar sus lazos familiares. También debido a esto, la mujer comenzó a acompañar a la chica en sus compromisos e invitaciones vinculadas con su trabajo como influencer. Su intención era brindarle apoyo y protección, reconociendo que era joven y exitosa y que esto podía afectar su juicio, pero lamentablemente pasó todo lo contrario. Gracias a los videos y fotos compartidas, como ya dijimos, la joven tuvo muchos seguidores en internet. A sus 20 años se le veía disfrutando de una vida llena de glamour y lujos. En sus videos se podía apreciar la ostentosa casa familiar, así como sus viajes, fiestas y paseos de fines de semana. No obstante, fue la madre de la chica quien cedió finalmente a las tentaciones de las redes sociales, ya que entabló contacto con un admirador que le enviaba mensajes privados, y su hija no sabía nada de esto. Lo que inicialmente comenzó como unas conversaciones aparentemente inofensivas con un fan, evolucionó hasta algo más íntimo. Según las informaciones divulgadas en el año 2019, Ansrin inició una relación virtual con un joven identificado como Saqib Hussein, quien según su perfil tenía 27 años, aunque en realidad tenía menos. Inicialmente la interacción entre ambos era de tono amistoso, pero con el tiempo se volvió cercana. Llegó un punto en el que la relación se tornó más íntima, e incluso realizaron llamadas de naturaleza sexual, y según investigaciones posteriores, este tipo de encuentros trascendió a citas físicas. A pesar de llevar dos décadas de casada, la mujer no tenía intención de abandonar a su esposo. Según su versión de los hechos, en enero de 2022 intentó poner fin a la relación, pero el joven se rehusaba a terminar, desarrollando una creciente obsesión por su amante. La comunicación entre ambos se deterioró rápidamente. Ansrin dejó de responder las llamadas y Saqib se sintió frustrado, sin saber qué más hacer, por lo cual recurrió al chantaje como estrategia. La amenazó con divulgar imágenes explícitas de ella tomadas durante sus momentos íntimos. Le estaba pidiendo 3.000 libras, aproximadamente 3.700 dólares para no hacerlo. Ya que según él, era lo que había gastado en regalos y detalles para ella. En medio de esta situación crítica, la mujer se sentía acorralada, así que finalmente decidió recurrir a su hija en busca de ayuda, revelándole las verdades que al parecer la joven ni siquiera sospechaba. Dispuesta a respaldar a su madre, prometió tomar medidas y buscar la forma de persuadir al joven para desistir de su chantaje. Sin embargo, Saqib no cedía en sus demandas. Ansrin le comunicó que estaba dispuesta a pagarle esa suma de dinero, a cambio de que eliminara las imágenes y los videos de todos sus dispositivos. No obstante, le advirtió que no podía realizar ninguna transferencia bancaria, ya que no quería que su esposo rastreara el dinero. Por lo tanto, le propuso hacerle un pago en efectivo y en persona. Motivado por el dinero y pasada la medianoche del 11 de febrero de 2022, Saqib se desplazó hasta el lugar donde le habían pedido que fuera para el encuentro. Sin embargo, él tenía un presentimiento, por lo cual le pidió ayuda a un amigo de la infancia llamado Mohamed Hasim Suday. Esto para que lo acompañara y lo hiciera sentirse más seguro. Ambas partes pactaron encontrarse en una zona pública. El lugar elegido fue Tesco, una cadena multinacional de locales de ventas. El sitio parecía ideal, porque allí entraba y salía gente durante todo el día. De esta manera, todos acudieron al encuentro a la hora establecida. Sin embargo, la reunión no se concretó. Según las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del estacionamiento del centro comercial, Saqib y su acompañante llegaron al lugar del encuentro, pero nunca salieron del vehículo. Una Skoda Fabia de color plateado. De pronto se les ve salir del aparcamiento de una manera rápida e inesperada, sin siquiera hablar con las dos mujeres. Y detrás de esto, sospechosamente son seguidos por dos vehículos. Un Seat León de color azul y un Audi TT. Lo siguiente que captaron las cámaras fue en autopista A46, donde se observó una persecución de vehículos a gran velocidad. Mientras esto sucedía, Maek intentó ponerse en contacto con Saqib. Lo llamó e insistió que se detuviese para dialogar. Pero el joven no solo se pegó, sino que de inmediato realizó una llamada desesperada en el número de emergencias. Durante la comunicación, Saqib informó que había dos vehículos con personas enmascaradas que los perseguían y que intentaban bloquearles el paso en la autopista. Mientras el operador recababa datos para enviar ayuda, se escuchó un breve grito y luego el sonido de una fuerte colisión, tras lo cual la llamada terminó de manera abrupta. Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad a la 1.35 de la madrugada mostraban el automóvil Skoda envuelto en llamas, colisionado con un árbol. Ambos hombres a bordo fueron identificados por sus registros dentales después de quedar atrapados en el incendio. Los dos tenían 21 años, eran Saqib y su amigo. Para la mayoría de los espectadores parecía un lamentable accidente nocturno. Sin embargo, gracias a la llamada al número de emergencias, las autoridades estaban al tanto de que no se trataba de un accidente común a causa de una imprudencia al volante, sino debido al hostigamiento de otros vehículos. Por lo tanto, decidieron llevar a cabo una investigación exhaustiva. La primera medida fue verificar a través de las cámaras. Allí se detectó la presencia sospechosa de esos dos vehículos. Tras conversar con los primeros implicados en los hechos, los agentes de policía no tardaron en sospechar de madre e hija. Fue así como se dirigieron hasta la casa de la familia el 11 de febrero de 2022 para recoger el testimonio de ambas. El hecho quedó grabado en las cámaras corporales de los policías y ambas fueron captadas mintiendo acerca de su paradero durante la noche, específicamente Mae. Ella afirmó que había viajado en su Audi a Nottingham y que no había estado cerca del lugar de los hechos. Lo que madre e hija desconocían era que sus acciones de esa noche habían quedado registradas y que sus versiones no coincidían en lo absoluto con las pruebas. Como resultado, ambas fueron detenidas. Los agentes de seguridad les hicieron saber que tenían pruebas de sus movimientos durante la noche y la madrugada de los hechos. Confrontadas por esta evidencia, madre e hija contaron la historia de la extorsión. Negaron que su verdadero propósito hubiese sido quitarle la vida a las dos personas y que solo querían entablar una conversación con Saqib para poner fin a sus amenazas y chantajes. Las investigaciones continuaron y se mantuvo a las dos mujeres en prisión, hasta que en octubre de 2022 se llevó a cabo el primer juicio. Ambas se enfrentaron a la corte junto a sus coacusados, quienes fueron identificados como Rekan Karwan, de 28 años, Riz Yamal, de 22. Estos dos individuos, según los testimonios encontrados, fueron convocados por las dos mujeres y estos a su vez reclutaron a otras personas para llevar a cabo el plan. También se encontraban otros coacusados adicionales, como Natasha Akhtar, dueña del vehículo Seat León implicado en la persecución, Sanab Ghulam Afasta, de 22 años, Amir Hamal, de 27 y Mohamed Patel, de 20. En ese primer juicio, los ocho fueron acusados de asesinato. Sin embargo, el proceso experimentó contratiempos y justo antes de su fase final, debido a problemas con el jurado, se tuvo que suspender. Después de más de un año de espera desde su detención, el segundo juicio inició, el 15 de abril de 2023. Las dos mujeres, junto con los otros seis acusados, enfrentaron cargos por atraer a Saqib y su amigo hasta el lugar para perseguirles y luego embestir su automóvil para sacarlo de la carretera. Aunque todos negaron los cargos de asesinato y homicidio, el juez concluyó el 4 de agosto que todos eran culpables. Sin embargo, las condenas se aplazaron hasta el 3 de septiembre. Ese día, el juez, al pronunciar la sentencia, calificó el caso como un crimen a sangre fría. De esta manera, Maek fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 31 años antes de poder salir. Su madre también recibió una cadena perpetua pero con un mínimo de 27 años. Dos de los coacusados también fueron condenados a perpetua con mínimas de 27 y 36, y otros tres fueron condenados a 11 años y 8 meses. Para otro más fue la condena de 14 años y 8 meses de prisión. El octavo acusado fue absuelto de los cargos. Tras los veredictos, las familias de las víctimas expresaron su dolor en sus declaraciones. Se pronunciaron diciendo que lamentaban la pérdida de ambos chicos y destacaron que eran muy buenos amigos, que no querían ningún conflicto esa noche y que las familias estaban destrozadas por un acto sin sentido que les había quitado la vida a dos jóvenes con un gran futuro. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si este caso les ha parecido informativo, recuerden compartir este video y dejarle un me gusta antes de irse. Se pueden suscribir también. Actualizo tres o cuatro veces por semana. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.